Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Las tareas del hogar han aumentado durante la pandemia del nuevo coronavirus. A la semana, las mujeres dedican 15 horas más que los hombres en labores y cuidados de sus hogares, según HenderLab. Esta situación genera una brecha laboral, como lo explica Marlene Molero, abogada laboralista. Esto proyecta esta imagen de si vas a conseguir empleo, quiero a alguien con mayor tiempo de dedicación. Y presumo que tu mujer no vas a tenerlo, por esta idea de los roles que pueden estar asociados. Los roles que cumplen las mujeres en sus viviendas y para su familia ocasionan que el reto de ascender laboralmente sea el doble, como lo explica Andrea de la Piedra, cofundadora de AECUALES. A esto le sumaría los estereotipos que nos rodean en un país donde casi el 52% piensa que una mujer debe cumplir su rol de madre y esposa antes que sus propios sueños. Sin embargo, para Natalia Manso, docente de Pacific Business School, el teletrabajo podría ser una solución para distribuir equitativamente las tareas del hogar. Esta nueva modalidad de teletrabajo, combinada con una modalidad presencial que poco a poco llegará, es una ventaja muy fuerte para ir compatibilizando una copaternidad más responsable y más equilibrada. La docente Manso asegura que esta desigualdad no está únicamente en las zonas urbanas. Por ejemplo, en las zonas rurales, solo el 4% de las mujeres que trabajan en el campo tienen título de propiedad sobre sus tierras y no acceden a financiamiento. Tenemos que invertir en la educación y la capacitación y la financiación de los micronegocios de las mujeres también en el campo para que salgan de ese círculo de pobreza y de esas brechas de inequidad que además a veces las hacen tener que soportar situaciones de violencia porque no tienen la independencia económica para poder salir de esos círculos de abuso. Para los especialistas, las posibles soluciones ante esta problemática están en un Sistema Nacional de Cuidado, empresas con liderazgo empáticos y una educación con enfoque de género. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el compromiso de la ONG Plan Internacional. Este es un podcast de RPP. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast.